Amigos y compañeros de Fuerza Rosa, me da mucho gusto saludarlos, verlos nuevamente en este ciclo de conferencias, sesiones de capacitación para todo el país. En la pasada reunión, el sábado anterior, hubo la oportunidad de que conversara con ustedes acerca de la estrategia y el programa para 2024, de capacitación para 2024. En esta sesión del día de hoy le vamos a dar continuidad al planteamiento de carácter general acerca del programa, la estrategia y probablemente en una o dos sesiones más continuaremos con esta visualización de carácter general. Yo ahora solo haré la introducción y enseguida de eso le pasaré la palabra al ingeniero Leopoldo Molina. El ingeniero Molina es consultor político también del Instituto de Política y Gobernanza y él tiene, al igual que yo, 50 años de experiencia en los ámbitos de política y de gobernanza. Le ha tocado vivir todo este proceso de transición y hemos estado juntos en la construcción de las nuevas instituciones políticas del país. De manera que van a ustedes a interactuar con una persona de una amplia experiencia también y él particularmente el día de hoy les empezará a mostrar cómo es que estamos aterrizando en el territorio. El concepto de las unidades de campaña les va a dar los adelantos de los que traemos hasta este momento en las unidades territoriales de campaña del estado de Michoacá. Ahí van a ustedes a conocer el manejo de la información, el manejo de las herramientas, de los instrumentos y de el tamaño de la complejidad que significa la aproximación a los intereses políticos regionales que hay que hacer concorrentes. Ustedes van a empezar a observar en las conversaciones con Leopoldo y muchas otras más que el tema político no solamente es un tema con una complejidad conceptual, una complejidad teórica, con una complejidad académica, sino que tiene que ver con algo que es importantísimo que es los elementos de poder y algo también muy relevante, la naturaleza humana y también tiene que ver con la ética y también tiene que ver con los principios de verdad, de responsabilidad y no siempre, ustedes por eso están intentando entender estos procesos, ustedes se van a dar cuenta que no siempre son los principios sobre los cuales se sustenta la aspiración del poder y el ejercicio del poder. Lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo como hay distancias importantes entre lo que es la sociedad como un concepto, no el pueblo, sino la sociedad como un concepto, la ciudadanía como aquellos que tienen arriba de los 18 años de edad y son sujetos de los derechos ciudadanos, los partidos como estructura de intermediación entre la sociedad y el poder, los candidatos que tienen que ver con la personificación del tema y finalmente el ejercicio de la gobernanza que tiene que ver a su vez con el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Entonces, algo que para nosotros desde el IPG es muy importante con ustedes, por eso estamos recibiendo este esfuerzo, es ayudarlos a interpretar, a entender, a analizar lo que es la participación ciudadana en la política, la participación en la toma de las responsabilidades públicas, tema que lamentablemente, y ustedes lo saben, lo sabemos nosotros, quedó al margen de todas las expectativas y de todos los diseños de las reformas políticas en las cuales hemos participado durante los 30 años últimos. Y por eso, en gran medida, es entendible la degradación de la política pública, la degradación del trabajo de los partidos y la degradación de la ética en el ejercicio del poder. Bien, entonces les decía, Leopoldo va a hablarles del caso de Michoacán en esta sesión y vendrá enseguida Marcela del Olmo, la maestra Marcela del Olmo, que también es consultora en capacitación del Instituto de Política y Gobernanza y es la responsable de las plataformas de aprendizaje con las que trabajamos. Ella les va a mostrar lo que es el LMS, o sea, Learning Management System, que disponemos y cuál es, dentro del LMS, cuáles son las componentes que están preparadas para Fuerza Rosa para que de aquí en adelante ustedes tengan acceso a ellos. Ahora, les va a explicar algunas cosas que son relevantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos ámbitos tiene un alto valor, pero no solamente es el valor político, es un valor económico, porque todo tiene costos muy altos y el Instituto de Política y Gobernanza no tiene subsidio público. Nosotros no recibimos prerrogativas, a nosotros no nos patrocina ningún INE, ningún tribunal electoral y ninguna OPLE. Lo que estamos haciendo tiene que ver con una especie de, llamémosle así, de Instituto de Formación Política que hemos definido nosotros, que tiene que sustentarse económicamente a partir del compromiso que representa el trabajo con los ciudadanos, en un caso, con los candidatos, en otro caso, con los partidos que estén en la disposición de aprovechar las capacidades existentes y enseguida con quienes estén en el ejercicio de la función pública y que tengan el interés de transformar verdaderamente, no ideológicamente, sino verdaderamente la calidad de los servicios en el ejercicio de la política pública. Entonces, estamos apuntando hacia un vacío enorme que existe, pese a vacío enorme de carácter conceptual de servicios, pese a la existencia de una enorme cantidad de recursos legales e ilegales en la política pública o para la aspiración de la política pública. La realidad es que el sujeto principal de estos procesos, que es el ciudadano, está totalmente fuera de los proyectos y de las propuestas con las cuales se ejerce el poder en el país. Entonces, la capacitación pasa a ser algo muy importante, el financiamiento de la capacitación es muy importante y la invitación es a que todos participen bajo diferentes condiciones. En el caso particular de Fuerza Rosa, hemos adoptado la decisión de que sea a costo cero para ustedes. Entonces, el acceso a las plataformas, a los datos, es a costo cero, pero no los podemos distribuir para que puedan ser bajados por cualquiera que lo desee, porque nosotros mismos le estamos restando el valor. Entonces, vamos a dar el acceso, los van a poder consultar desde sus claves de acceso a la plataforma, pero no los van a poder bajar menos, obviamente, los van a poder circular, ¿sí? Porque tenemos muy claro que en el momento que permitamos bajar una tabla, bajar un mapa, bajar una cartografía, bajar una estrategia, en ese momento adquiere valor cero. Entonces, estamos en el tema de dar la formación, pero necesitamos que cada quien haga su aportación económica para que esto sea un ejercicio autosustentable y en esa circunstancia, entonces, podamos tener la responsabilidad de proporcionar los servicios en estas condiciones. Voy a terminar ya para decirles eso. A ver, vamos a dar el espacio de tiempo al ingeniero Leopoldo Molina, para lo que les he comentado, le voy a dar el espacio de tiempo a Marcela de Lonmo, también para lo que les he comentado, y al final, si hay todavía un espacio de tiempo, quiero hacer algunos comentarios de carácter general respecto de los números nacionales. Eso va a tener que ver con el tablero del perfilamiento poblacional. Leopoldo les va a dar los datos del estado de Michoacán, y yo al final, si todavía tengo tiempo, les daré los datos de carácter nacional. Porque algo que es muy importante, por efecto de ustedes que se están preparando, quieren entender estos fenómenos, es que el pueblo no es unitario. Eso no es cierto. Es una mentira. Esta sociedad es profundamente heterogénea. No podemos pensar que un individuo nos representa a todos y habla en función de todos, porque tuvo en un momento en el tiempo 30 millones de votos. Eso es una falsedad. Es un fake news. Y desde ahí se ha construido toda una narrativa alrededor de la legitimidad para decidir el uso de todos los fondos públicos del país durante seis años. Y se quiere la legitimidad para seguirlo haciendo durante los siguientes seis años. La sociedad heterogénea tiene un conjunto de características, de capacidades, de necesidades. Las capacidades son objetivas, son documentables. Necesidades, estas son subjetivas, y causas y aspiraciones en las que quiere quedar involucrado. Y eso es lo que hay que entender y estudiar desde el diseño de la política pública. En la intervención que yo tendría al final, estaría intentando explicar los números del país, los números. Pero si el tiempo no alcanza el día de hoy, no importa. Yo con eso arrancaré la sesión de la siguiente semana, explicando estos números y explicando por qué no es posible que en este momento alguien diga que yo represento a 30 millones o a 50 millones o a 70 millones. Eso no es posible. No es posible en género, no es posible en cultura, no es posible en territorio, no es posible en edades, no es posible en nada. Entonces, lo que denota quien diga que representa a todos, pues es una profunda ignorancia. Y bueno, lamentablemente la mediocridad en la que nos estamos moviendo lleva a que expresiones como esta no sean aceptadas, sino sean la base de la construcción de los diseños políticos en el país. Entonces, yo corto aquí, le paso la palabra a Leopoldo y nos vemos al final de esta conversación. Adelante Leopoldo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Vamos el día de hoy, como lo comentó Roberto Buong, el ingeniero Roberto Buong, vamos a comentar ya un poco la parte de aterrizar algunos de los conceptos que se han venido revisando en los días anteriores, en las conferencias anteriores, y estamos tomando un caso ahorita que es el Estado de Michoacán. ¿Por qué el Estado de Michoacán? Lo conocemos muy bien, conocemos algunas otras entidades, pero decidimos hacerlo ahí. Hay un gran avance ya en la integración de las organizaciones de la sociedad civil, en el fortalecimiento de Fuerza Rosa, y es un Estado muy competitivo, donde hay una presencia real, yo diría equilibrada de las fuerzas políticas. Por un lado el frente que tiene los partidos casi, digamos que en igualdad de condiciones en cuanto a presencia, y por otro lado, bueno, pues Morena, que ya sabemos que en la elección del dieciocho tuvo este, tuvo una gran votación, en veintiuno ya se equilibra un poco más, pero bueno, estamos hablando ya del Estado de Michoacán. Ya se han hablado de cómo se han y cómo se hacen las campañas tradicionales, hemos comentado los anteriores expositores, que son campañas que surgen de mitos ya tradicionales, donde se habla de las estructuras de los partidos, que en parte hay estructuras, algunos más que otros, pero bueno, pues no es tal como dicen. No quisiera calificar cuál de los partidos tiene más estructuras, pero pues todos están siguiendo al PRI, los los postulados y las prácticas del PRI la siguieron y la están siguiendo los otros partidos, pero les voy a decir algo, no necesariamente es real, y bueno, pues hay que entenderlo como es y hay que decir las cosas como son. Por otro lado, este, esas estructuras, perdón, esos trabajos de campaña se basan mucho justamente en el trabajo de campo a través de estas estructuras. Si no son de adveras, entonces, o si no son al cien por ciento, o si no son medianamente existentes y actuantes, evidentemente que el trabajo, este, pues se ven los resultados, ¿no? El PRI ha ganado por diferentes situaciones, que ya las ha comentado, este, el ingeniero Bond, en forma muy clara, este, y bueno, como decimos aquí las cosas en el Instituto, como son. De manera que esas campañas, ese concepto de campañas, los las estamos modificando, y simple y sencillamente por una situación. La sociedad ha cambiado, no podemos seguir con las viejas prácticas, independientemente de que funcionen bien, funcionen regular o no funcionen. La sociedad es otra, las realidades son otras, y estamos en eso. Donde ahora el papel principal, lo tiene el ciudadano, donde ahora el que decide, y desde hace unos años para acá, pero ahora más, es el ciudadano. En donde el ciudadano, además de estar más informado, es más participativo. Y así será esta elección, va a ser seguramente de una gran participación, y más vale que así sea, porque en la medida en que la gente se exprese, pues se cumplirá la voluntad de la gente y se verán los resultados. A lo mejor hay algunos partidos que no les interesa que la participación sea muy alta. ¿Por qué? Pues porque tienen una base ya clientelar más o menos amplia, y eso les ayuda mucho. De manera que yo quisiera, entonces, comentarles algunas cosas muy generales. Evidentemente que no, no, tenemos ya un ejercicio de estrategia, una planeación general, tenemos números generales del país y de las entidades que tendremos que ir aterrizándolos. Decía yo al principio que estamos ya en la parte de operar todos los conceptos que ustedes ya conocen, que se han expuesto aquí, más algunos otros que irán conociendo en el tiempo, en las siguientes conferencias. Yo quiero hacer el comentario que uno de los temas fundamentales y de los cambios fundamentales que estamos haciendo aquí conceptuales es que las elecciones se ganan de abajo hacia arriba. Tradicionalmente, la elección superior, en este caso la del presidente de la república, es la que da los lineamientos, es la que baja los programas, es la que baja los recursos, es la que baja incluso los materiales propagandísticos y demás. Y bueno, pues México es muy diverso, la sociedad más participativa, como le estamos diciendo, entonces yo creo que no debe de ser, nosotros estamos claros de que no debe de ser así, deben de ser de abajo para arriba. Empezaríamos con las elecciones a las presidencias municipales, a los ayuntamientos. La idea es que, bueno, ustedes saben, vienen también las elecciones a diputados locales, a los 300 diputados federales, que es fundamental esa elección. Yo creo que ustedes ya a estas alturas tienen muy claro que uno de los objetivos principales, junto con ganar la presidencia, es ganar el Congreso. Entonces, están las diputaciones federales, las senadurías, y en algunas entidades, en nueve entidades, hay candidaturas, hay, perdón, elecciones a gobernador. Y bueno, viene la elección de la presidencia de la República. De manera que hay entidades que tendrán siete elecciones concurrentes, y lo que eso significa, que en cada sección electoral, que cada individuo estará escuchando, recibiendo información de siete candidatos, que a veces, bueno, de siete candidatos de cada fórmula, que a veces no necesariamente son coincidentes, que a veces cada quien, y como lo han hecho tradicionalmente, cada quien, pues suelta su rollo y dice lo que piensa, y que es muy diferente a lo que nosotros estamos planteando. Nosotros lo que decimos es que las campañas deben estar enfocadas al elector, entonces, para eso necesitamos saber quién es el elector. Y ya se ha dicho también, hay muchos electores, hay muchos tipos de electores, hay muchos segmentos de la población, hay muchas aspiraciones muy diversas, diferentes en cada, incluso en cada municipio, en cada demarcación, y lo que tenemos que ir es a saber qué es lo que quiere la gente. Necesitamos, como lo ha dicho todos los conferencistas, necesitamos conocer al elector. Si no conocemos al elector, entonces vamos a seguir haciendo las ocurrencias de los candidatos. Y hemos visto cosas ridículas y totalmente inoperantes. Bueno, queremos entonces poner al elector en el centro de las campañas. Y tomamos como eje el Distrito Federal. ¿Por qué el Distrito Federal? Bueno, pues es una unidad homogénea o más o menos similar en términos de electores. Es un espacio donde se puede trabajar en función al... Si hay el mismo número de electores, la carga se puede controlar en forma similar. En el caso de municipios, hay municipios de 20 mil, 10 mil habitantes y otros de arriba del millón. Entonces, nos iríamos ahí y además, como decía en un principio, nos interesa mucho la elección del Congreso para los efectos que ya se han platicado. Otro de las características y de los temas fundamentales de la estrategia es la segmentación. Nosotros tenemos un ejercicio realizado desde hace mucho tiempo y lo estamos actualizando para segmentar la población. Ya les habló el actuario Herrero y algunos otros conferencistas les han hablado de toda la información que tenemos y de la metodología para segmentarlo. Entonces, tenemos un mapa claro de cómo está la población y en dónde está la población. Pero hay que ir más abajo, hay que ir más al... Dicen que las campañas son emocionales, pero también son de necesidades, de aspiraciones. La gente tiene necesidades diferentes, tiene aspiraciones diferentes, tiene causas diferentes. Y ese es el punto. Esta campaña tiene que ser de causas, enfocada a las causas. Y tiene que ser concurrente porque decimos, si hay siete elecciones en una colonia, en una sección, bueno, pues debemos tratar de que las diferentes... Bueno, la alianza con la que estamos trabajando y los candidatos de esa alianza hablen todos el mismo idioma, hablen del mismo mensaje que va dirigido a la gente en función de lo que decimos, de sus causas. Eso crea sinergia. Eso crea... Evita el ruido y crea sinergia porque entonces la gente se identifica con sus causas, no con lo que se le ocurre a los candidatos. Entonces, digamos que esos son los dos ejes de la estrategia que estamos planteando. Si nosotros, para nosotros conocer lo que es y lo que quiere y lo que aspira y cuáles son las causas del individuo, pues vamos a tener que ir a preguntarle. Vamos a tener que ir a territorio. Vamos a tener que hacer un trabajo de vivienda por vivienda, como ya lo hicimos y como se ha comentado muchas veces aquí en diferentes ejercicios. Uno de ellos es la elaboración del padrón electoral, donde recorrieron las viviendas. Ya se los comentó el ingeniero Wong, no quiero profundizar en eso, pero vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que cubrir el territorio. Ya de veras, no encargárselo a los liderazgos que dicen que lo hacen y que no lo hacen. Y si lo hacen, pues van y se dan una vuelta y demás. Nosotros vamos a ver qué quiere el ciudadano. Vamos a ver cuáles son esas causas. Y con esa información vamos a tener un mapa muy preciso, individualizado de lo que quiere la gente. Y entonces vamos a darle los mensajes y vamos a hacer un compromiso con ellos. La idea no es nada más conocerlos al ciudadano y lo que quiere. La idea es que tenemos que tener una interacción. Debemos buscar la participación de ellos. No dicen que la gente no participa. Pues no participa porque no tiene canales para participar. Si nosotros tenemos la información, la información digital, que ya en estos años ya todo es digital, podemos crear estas comunidades. Todo mundo, todo mundo o gran parte de la población tiene un teléfono celular, pertenece a alguna o utiliza alguna de las redes sociales. Y entonces la idea es que a través de estas creemos la comunidad y que la ubiquemos entonces por causa, por un lado, y por otro lado, por territorio. Si tenemos esa información, es oro molido para que haciendo y dándole los mensajes, integrándolos, podamos hacerlos interactuar. Ese ejercicio se ha hecho parcialmente con jóvenes, con mucho éxito. Y como dicen ellos, ha sido viral y ha crecido fundamentalmente. Hay ejercicios que ahorita no es el caso, pero que hemos realizado y que sí dan resultado. Dicen que no, que la gente no ve redes sociales y no tiene teléfono y que en las zonas rurales. Hemos estado en campañas donde en las zonas rurales la gente tiene su WhatsApp. Y sí, a lo mejor los de edad mayor no tanto, pero también hay gente que lo hace. Pero además, pues es un segmento que ya ustedes lo han visto y ya lo han comentado. Sí, hay que atenderlo y demás, pero también es el clientelismo de otros partidos. Entonces, nosotros nos vamos con este instrumento que toca principalmente ese segmento que nos interesa, que es el de jóvenes. Y ese segmento que es de gente que piensa, de gente que razona y además que es el segmento que ha sido golpeado por las políticas autoritarias del actual gobierno. Entonces, vamos a trabajar en comunidades con toda esta información y por lo cual ese trabajo de campo es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí es donde estamos hablando ya de lo que serían las unidades de campaña. Y allí buscar que a través de ellas esa concurrencia que estamos tratando y creo que hay muchas posibilidades de lograr, pese a, como dice el ingeniero Bond, nos vamos a topar muchas cosas en el camino, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con quienes quieran hacerlo. Y yo creo, estoy convencido que el trabajo, el trabajo de demostración va a ser muy importante porque además, pues el que se está jugando el pellejo es el candidato y lo vamos a hacer entonces con los candidatos. Si me haces ahora, o como lo cambiamos, estamos trabajando ya en el Estado de Michoacán, tenemos algunos números del Estado que nos permiten hacer en esta planeación, en esta primera etapa de la planeación, ya definir qué tantos recursos contamos para que sea operativo esto que estamos planteando. Michoacán tiene 2.700 y un poquito más de secciones electorales. Aquí está el cuadro. Bueno, primero, vamos a 150 elecciones en el Estado de Michoacán, 150, la de la Presidencia de la República, la de los dos senadores de cada agrupación, hay 11 distritos federales, vamos a 11 campañas de distritos federales y 24 locales. En el Estado hay 113 ayuntamientos, uno se decide por usos y costumbres y en los 112 se va a hacer elección. Entonces, son 150 campañas. Y tenemos 2.749 secciones electorales. Bueno, nosotros creemos que el trabajo tiene que hacerse, ya decíamos, quitamos a los liderazgos y vamos a hacerlo de adeveras, y los liderazgos que son de adeveras que se sumen. Estamos invitando y estamos considerando que cada candidato, ya sea propietario o sea suplente, debe de estar trabajando su territorio. Si tenemos 2.272 candidatos en todas las elecciones que va a haber y considerando los suplentes, podríamos decir que les toca de un poquito más de una sección para trabajar cada uno de los candidatos. ¿Es posible hacerlo? Pues sí, porque además, pues ahí ese es su proyecto. Entonces, este, traeríamos, tendríamos a los candidatos en territorio sacando la información, empezando a hacer contacto con sus electores y, bueno, para todo el trabajo de operación política que se requiere y que se va a requerir en la campaña. Tenemos eso y tenemos que, bueno, estaríamos trabajando la concurrencia, pues, de todas las campañas. No es un solo mensaje para los jóvenes que son amantes del deporte o de los dog lovers o de las madres solteras que quieren una escuela de tiempo completo. En fin, ya de esas causas que ya se han hablado y que desde acá, desde centralmente, nosotros tenemos, digamos que identificadas, pero que las vamos a corroborar en ese trabajo que vamos a hacer de campo. El trabajo de campo que es fundamental para traer la información ya muy, muy puntual. Estoy mostrando en este caso un mapa que es el municipio de Morelia y si ustedes ven allí, hay una línea en el centro que divide, de color rojo, que divide los dos áreas. Una es un distrito federal que es el 10, está en la parte izquierda y el otro es el distrito número, perdón, es el 8 y en el otro está el distrito 10 federales. Dentro de esos distritos, cada uno tiene dos distritos locales. De manera que allí estamos hablando de cuatro candidatos a diputados locales, dos candidatos a diputados federales, un candidato al municipio, en este caso de Michoacán, son dos y es importante. Bueno, hemos estado haciendo trabajo para platicarlo y verlo y tener puntos de vista. Con ellos decía el ingeniero Wong, vamos a tener que, vamos a arar territorios nuevos, vamos a tener algunas dificultades, vamos a tener algunas piedritas, a veces los candidatos o los partidos tendrán dudas, a veces no querrán participar. Hay que tomar en cuenta que en este mosaico, aquí en el municipio de Michoacán, hay candidatos de los tres partidos, porque son, decía, fuerzas equilibradas de la alianza y todos van a participar en función de sus fortalezas. Y luego, pues hay unos que no les gustan los otros y ya saben, esas situaciones. Y ha sido jaloneo de los partidos, hay que decirlo también muy claro, pero cuando los candidatos estén allí y sean sus intereses, y sus intereses son muy, muy, pues para ellos son prioritarios y al ver la bondad de esta estrategia, pues han estado convencidos, hemos platicado a muchos, hemos tenido algunos aquí en las oficinas del IPG y hemos ido a Michoacán y hemos visto y hay un buen ánimo para hacer este tipo de trabajo, hay un buen ánimo para sumarse a esto. Ese es el caso de Michoacán y con eso estamos entonces ya trabajando y la idea es que como se anunció hace un par de sesiones y comenzaremos con Michoacán, se atravesaron cosas en el proceso, los tiempos que nosotros tenemos perfilados hasta ahorita, pues ahí van más o menos, ¿no? tenemos avances muy importantes y en el Estado de México se ha estado trabajando y también hay cosas ya muy avanzadas en Sinaloa de acuerdo al calendario que se presentó ya hace algunos, algunos, este, alguna, un par de conferencias o algo así, ¿no? Aquí lo que estoy presentando es ¿cuál es el concepto de campañas actuales? Bueno, ustedes ven los círculos, en el centro está la unidad de campaña y el centro de conocimiento. Toda la información que tenemos, todas las aplicaciones, toda la data que hay y estará dispuesta para que cada unidad de campaña la tenga en su oportunidad, en la suficiencia que se requiere y de acuerdo a las etapas de la misma campaña. Es el centro, es el corazón y por otro lado, bueno, pues aparecen en la parte superior la coordinación de campaña, debe de tener toda la información completa. La campaña generalmente requiere y tiene la parte de investigación de opinión desde las encuestas, algunas que son muy afortunadas, otras muy desafortunadas, este, pero es parte de la práctica y los candidatos ya o los precandidatos o la gente que aspira, pues ya tiene sus mediciones o quisiera tener sus mediciones. Nosotros decimos que la información dura con la que cuenta el instituto es mucho, mucho más precisa, pero, pero bueno, hay que complementarla, ¿no? Esta parte, esta función, este trabajo de estrategia de planeación y evaluación, estrategia, planeación y evaluación es fundamental y permite darle coherencia, este, es como dicen los gringos, poner todo junto y la planeación, un poco esto es poner todo junto, es el principio y es darle su, poner todo junto, darle su ritmo, darle su tiempo y sus propias, sus propias tácticas a cada una de las y sus propias acciones a cada una de las estrategias y programas respectivamente. pocos hacen esa planeación, los candidatos no están acostumbrados a hacer la planeación, se van, se van y empiezan y sobre la marcha van arreglando. A mí me ha tocado mucho, me han tocado muchos casos donde el candidato ni idea, pero me han tocado otros donde el candidato se mete y se mete y se mete y está al pendiente de, primero, de integrar los equipos, de tener una estrategia, de bajar las acciones, de ponerle tiempos, que eso es fundamental, y de ponerles responsables. Eso es en la parte de planeación. Por otro lado, pues el tema de administración y finanzas que se ha complicado, ustedes ya han escuchado a expertos del instituto lo importante que es esta parte. La operación política que es justamente un tema que, de alguna manera, las organizaciones de la sociedad civil están contribuyendo a que se haga y sumar ese segmento de ciudadano que no necesariamente tiene simpatía por los partidos y que es el que a veces vota y a veces no vota. Eso hace, amigas, amigos, que el trabajo que ustedes están haciendo y el que espero se profundice y espero que crezca, esa puede ser la diferencia tanto a nivel local ayuntamientos en ese esquema que decimos ayuntamientos, diputaciones, etcétera y eso es lo que puede darle o lo que debe de darle la fortaleza para ganar la presidencia de la república. Hay mucho descontento si el descontento no se canaliza, si no se materializa en votos, en votos porque todo esto va directamente a los votos, si no se materializa en esto, pues es un ejercicio bonito, novedoso, pero que no permite que logremos los objetivos que estamos planteando. Bueno, así hay, no quiero detenerme en cada uno de estos conceptos, pero lo que quiero mostrar es que vean que hay una visión integral, que hay un concepto completo de lo que tenemos que hacer. Esto lo vamos a poner a disposición de las unidades de campaña, que ahorita me refiero a ellas ya más concretamente, para que de él, como van a participar ahí los candidatos, eso lo tengan muy claro, lo apliquen y nosotros seamos los, aparte de proveer la información y de sentarnos a ver estrategias, seamos los que le demos seguimiento para que no haya desviaciones. este es el organigrama de una, un tipo, de una unidad de campaña, habló el ingeniero Wong la semana pasada de que habrá una unidad de campaña nacional donde se verán temas, grandes temas y estrategias generales y tácticas y demás, pero, pero queremos bajarlo y lo estamos bajando y en el caso de Michoacán ya lo hay y eso lo vamos a impulsar en esta semana y aquí hay algunos compañeros del Estado de Michoacán que ya lo tienen muy claro, otros que se van incorporando y muchos más que se van a seguir sumando a esto, echaremos a andar esta semana que viene la unidad de campaña en el Estado, la estatal y prácticamente es el arranque para trabajar las distritales, decíamos que el corazón del proyecto territorial y de coordinación de todo este esfuerzo que estamos haciendo son los distritos federales, de manera que en Michoacán habrá 12 unidades de campaña distritales y la unidad estatal y desde luego la nacional y la idea es que estén todas en la misma línea ¿quiénes participan? Bueno, primero está la cabeza, está el candidato y la unidad de campaña es un área staff, es un área facilitadora, es un área normativa, es un área que no tiene línea de mando pero que trae la parte la carnita decimos de todo el proyecto y estará dependiendo del candidato y trabajando muy muy estrechamente con los coordinadores de campaña, los coordinadores de las siete campañas que va a haber en el caso del estatal perdón, en el caso del estatal de las once y en el caso de un distrito con el de coordinador de campaña del distrito pero que allí van a participar los los propios candidatos, ese es el otro asunto que es importante, bueno, ahorita defino pero ahorita defino más la unidad de campaña pero si ustedes ven ahí están las áreas importantes y las tradicionales de una de una campaña política de las estructuras que se montan que además son estructuras temporales tienen que montarse muy rápido tienen una vida de 90 60 días y entonces este bueno hay que hacerlo se ven temas como giras y eventos que tienen que ir de acuerdo a la estrategia para que traemos a los candidatos haciendo giras donde nadie nadie los los va a tomar en cuenta porque son son secciones o son lugares donde no tienen presencia me ha tocado casos de que van a la casa de la comadrita no sé qué o del compadrito y que tiene y que esa sección tiene 60 votos y hay unas que tienen 900 que tienen 600 que tienen 300 y no las visitan entonces todo esto se va a trabajar conforme a la estrategia y la estrategia territorial define rentabilidad de las secciones prioridades etcétera entonces todas las áreas de la campaña tienen que regirse de acuerdo a los lineamientos que es lo que no pasa ahorita el de el de promoción cuando hay promoción trae su información el electoral hace lo suyo el de comunicación también el de propaganda la propaganda la traen donde están sus amigos y no donde están los votos que están que están tratando de conseguir bueno la parte de planeación evaluación y la parte jurídica que es fundamental ya hemos visto que aún como están los órganos electorales y demás ha habido casos en que en que pues se ha se ha quitado a gente que estaba ya este puesta para arrancar porque no cumple las la normatividad jurídica y este y hay que cuidarlo y tiene particularidades y muchas veces lo dejamos de lado y nos vamos por lo inmediato y es algo que hay que trabajar lo además son áreas operativas la operación política la comunicación tradicional de medios y demás donde entran los publicistas pero esta parte que está en el centro y que yo quiero hacer mucho énfasis la comunicación digital esto de la creación de las comunidades y de de tener a la gente ya segmentada y de hacerlos participar y nosotros decimos en el instituto desde ahí se tiene que movilizar a la sociedad se tiene que movilizar durante la campaña la gente tiene que salir y manifestarse y pedir cuáles que se consideren sus sus para satisfacer sus causas alcanzar los echar andalos programas y ahí es donde hacen clic con los candidatos de manera que esta parte de comunicación digital es fundamental también ustedes saben y no podemos ocultarlo hay zonas donde el trabajo territorial en mi estado y en todos no es posible hacerlo donde la gente los activistas de los partidos de los candidatos no pueden entrar donde forman estructuras para después movilizar y demás este si logran hacerlo el día la semana antes de la jornada electoral van algunos personajes y o los amenazan o los secuestran o algunas otras prácticas que ya tienen y en Michoacán ha pasado y en otros estados ha pasado y eso todos lo sabemos entonces son temas delicados pero pero hay que decirlo porque porque es la vida real y hay que trabajar en eso ¿no? de manera que bueno estos son digamos las partes de de la de la de lo que es un organigrama funcional de campaña no quiero extenderme mucho pero sí quiero decirles que nosotros estamos ya en Michoacán en la parte de bueno fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil ustedes lo están haciendo nosotros nosotros estamos apoyando y la idea es que tengamos una serie de de personajes allí que nos permitan apoyar a las organizaciones hay voceros creo que esa parte es fundamental hay que fortalecer la la vocería tenemos que hacernos escuchar este en medios masivos y por todos los otros medios de manera que resumiendo porque creo que el tiempo ya me alargué un poco tendremos que hacer ahí labores labores de labores de planeación en estas unidades tenemos que ver cuestiones de organización y las estamos integrando como ese es fundamental las estamos integrando con con la gente de fuerza rosa y de las otras organizaciones que se están sumando al proyecto o que ya están sumadas al proyecto este pero entiendo todos están bajo un paraguas que se llama fuerza rosa los candidatos los candidatos los candidatos de la demarcación que corresponda en el caso de distritos serían esos dos diputados federales perdón esos diputados locales los que sean los les presenté el caso de Morelia pero hay otros este y los presidentes los candidatos a las presidencias municipales por cierto muchos de ellos que son de reelección y que deben de tener un trabajo especial con los cuales ya hemos estado comentando estamos estado viendo para que se incorporen y hay mucho entusiasmo en ese caso porque pues hacen sus cosas como pueden y bueno pues tienen la exposición del cargo también tienen en contra que a veces no les ha ido muy bien en fin pero ahí estarán y esta parte que es fundamental un secretario técnico contarán con un secretario técnico nosotros estamos planteando en el IPG que sea un agente de las que ha estado trabajando estas campañas en el equipo que conozca las cuestiones conceptuales que estamos manejando que conozca y que haya estado en campañas políticas y que sea el que haga la amalgama entre primero entre las diferentes campañas entre los diferentes programas entre los temas y que le dé este seguimiento a los programas planes y programas que se hagan en cada una de las de las demarcaciones de manera que ese sería la ese sería la composición ya lo aterrizaremos ya lo estaremos viendo ahorita es un poco como lo como lo vamos a hacer también ahí participarán los expertos y proveedores que eventualmente se requiera este todo mundo busca alguien que haga un spot y que haga ese tipo de cuestiones si hay locales que bueno hay que trabajar con la gente local con lineamientos que ahí mismo se definen este y si no hay consultores caso jurídico caso administrativo que requieren una alta especialización en fin ahí estarán ahí están los consultores digamos que esa es esa es el la la integración o los cómo se va a conformar estas unidades estaremos estaremos pues compañeros compañeras compañeras y compañeros michoacanos trabajando la próxima semana ahí y nosotros estaremos seguramente informando en las próximas reuniones ahorita por este medio pero una vez conformada la unidad de campaña nacional ustedes tendrán el pulso la unidad tendrá el pulso de lo que está pasando en las entidades y en los distritos en términos generales era lo que yo quería comunicarles hay muchas cosas que se quedan fuera pero las iremos abordando este tanto regionalmente y eventualmente en este mismo foro pues muchas gracias y dejo aquí a mi amiga y compañera con un tema importante y con la y para que conozcan las plataformas que serán fundamentales gracias como ya me habían presentado mi nombre es Marcela de Dolmo y yo estoy a cargo de todo el tema de capacitación contenidos y demás del Instituto de Política y Gobernanza como bien se ha comentado a lo largo de estas sesiones el Instituto de Política ha hecho un enorme esfuerzo para el tema de diseñar plataformas de capacitación y de contenidos con la finalidad de que ustedes en este espacio puedan tener materiales puedan tener videos puedan tener mapas geográficos puedan tener catálogo de causas para que en el momento en que ustedes accedan a estas plataformas toda la información esté en estos espacios y no tengan que estar yendo buscando en los diferentes páginas en los diferentes espacios sino conjuntar en este espacio toda la información se ha hablado mucho del tema de que son plataformas LMS pero realmente ¿qué es eso? eso significa que son plataformas muy poderosas de contenido que nos permite dar un seguimiento individualizado de cada uno de los usuarios pero también de generar una serie de actividades de evaluaciones de contenidos y demás que nos permite identificar bueno si la gente está participando si conoce los contenidos si está revisando los materiales si realiza las evaluaciones etcétera y entonces eso nos va a poder llevar a dar un seguimiento muy puntual de qué está pasando con cada una de las organizaciones y qué está pasando con cada uno de los individuos también es importante que ustedes tengan el contexto de que estas plataformas se utilizan ya en las universidades tanto públicas como privadas a nivel en México y a nivel mundial también hay ya muchas a nivel empresarial se están utilizando estas plataformas para dar capacitación pero ¿qué pasa en el ámbito político? pues es momento que ya integremos este tipo de plataformas para dar el tema de capacitación seguimiento y demás bueno voy a presentar esta plataforma esta plataforma se va a acceder a ella a través de un usuario y una contraseña nosotros vamos a requerir tener un Excel con el nombre del usuario necesitamos el correo electrónico también necesitaríamos ubicar el estado de donde son con la finalidad de que nosotros los demos de alta a la plataforma y ustedes puedan acceder a estos contenidos lo primero que ustedes van a encontrar cuando accedan a la plataforma básicamente va a ser información general del instituto aquí hay información sobre quiénes somos qué proponemos etcétera pero cuando ustedes acceden al apartado de cursos en específico ahí es donde van a encontrar ya el apartado específico que se ha diseñado para Fuerza Rosa la navegación de la plataforma es muy sencilla y intuitiva nada más hay que ir dando clic sobre cada uno de los espacios que se están habilitando digamos y entonces en este espacio de Fuerza Rosa es donde van a encontrar todos los materiales que hasta ahorita hemos cargado ahorita solo es un ejemplo del potencial que tiene la plataforma pero conforme vayamos alimentando esta plataforma bueno va a tener mucho más contenido es importante también comentarles que ya estamos trabajando en los materiales bueno de hecho ya tenemos los materiales que tienen que ver con el tema de fiscalización que ahorita comentó Leopoldo y que mencionó que es muy importante también el tema de operación política organización política tenemos todas las conferencias que se han dado a lo largo del tiempo con el tema de Fuerza Rosa tenemos también los materiales en alguna de las otras sesiones se mencionó que se les iba a entregar los materiales que están apoyando cada una de las conferencias ustedes los van a poder encontrar en este espacio ¿sí? entonces ahorita lo que tenemos cargado básicamente es un programa de capacitación pero me gustaría entrar por ejemplo en el apartado que dice proceso electoral en México 2024 si ustedes le dan clic ahí van a poder visualizar una de las conferencias creo que fue la primera conferencia con la que iniciamos este proceso de capacitación de Fuerza Rosa y entonces es importante mencionar que estas conferencias están alojadas en el mismo espacio de la plataforma no se pueden descargar únicamente se pueden visualizar aquí porque con la finalidad de que no se descarguen los materiales después no se estén intercambiando se pasen los videos etcétera entonces solo se van a poder visualizar en este espacio de información quiero mostrarles otro material también por ejemplo también en la conferencia de Juan Manuel Herrero que habló sobre el aspecto sociodemográfico económico de México bueno pues ya tenemos el material que con el que se apoyó toda esta conferencia aquí también lo van a poder visualizar con la finalidad de que ustedes puedan revisar las gráficas que se presentó cómo está estructurada el país los resultados electorales etcétera entonces ya está ese material también cargado en la plataforma a la brevedad también van a poder ustedes visualizar lo que les comentaba el tema de fiscalización de operación política organización política y demás aquí también por ejemplo vamos a cargar lo acaba de comentar ahorita Leopoldo el tema de las plataformas geográficas él mencionó un mapa por ejemplo de Michoacán donde les dijo cómo están los distritos federales electorales etcétera pero nosotros vamos a tener de manera interactiva estos mapas por ejemplo aquí está el ejemplo del Estado de México el manejo también del mapa es muy sencillo y aquí lo que estamos visualizando ustedes van a poder identificar por ejemplo cuáles son los distritos la entidad los distritos locales el distrito federal los municipios cuáles son los resultados electorales y bueno ya en función de eso van a poder hacer sus análisis estos mapas son interactivos y entonces van a poder ustedes manipular la información no se pueden descargar los mapas pero si van a poder identificar aspectos muy puntuales sobre los resultados electorales el tema de las causas etcétera se dan la información si son de tal estado van a poder visualizar los mapas del estado de Nuevo León si son de tal estado solamente la información que corresponde a cada uno de los sectores ¿sí? bueno regreso al tema de la plataforma entonces eso es lo que pueden ustedes visualizar en el apartado de contenidos aquí en el apartado de la agenda este apartado de la agenda es importante bueno básicamente es un calendario en donde nosotros cada vez que iniciemos un proceso de capacitación o a lo mejor nosotros publiquemos en la plataforma algún contenido en específico ustedes van a poder visualizar en su calendario ya se subió el curso de fiscalización ya está habilitado el curso de operación política acabamos de subir un contenido relacionado con eso por eso la importancia de que nos hagan llegar en algún momento el tema de su nombre sus correos y demás con la finalidad de que vayamos dando de alta a la gente y ustedes puedan tener acceso a estos contenidos otra cosa importante el usuario y la contraseña de esta plataforma es individual es importante que no estén transfiriendo sus contraseñas y demás con la finalidad bueno también de que ustedes tengan el acceso a sus contenidos y la privacidad de la información que como se comentó al principio pues es muy importante tiene un valor agregado muy importante y entonces es así como se va a manejar este tema aquí también ustedes si quieren marcar algún evento importante y demás lo pueden hacer dentro de su espacio de la plataforma otro de los espacios que contiene esta plataforma en específico se llama es lo que se denomina la red social esto básicamente es una es como un facebook en donde ustedes aquí van a poder estar trabajando con la gente que está conectada a la plataforma se van a poder enviar mensajes van a poder hacer publicaciones al respecto de algunos contenidos por ejemplo en el caso de que hayan algunas dudas al respecto del tema de cómo se está operando qué tienen que hacer en territorio cómo del catálogo de causas cómo se debe trabajar en ese espacio se pueden enviar mensajes aquí se van a hacer preguntas en donde se va a dar un seguimiento también al respecto de cuáles son las principales dudas cómo se tiene que trabajar se les va a dar respuesta a todos estos elementos entonces por eso este espacio virtual se vuelve muy importante para el tema de la capacitación y el desarrollo también tenemos por ejemplo cuando ya están conectados muchas varias personas en esta plataforma tenemos este apartado de chat en donde es como un websoft básicamente si todos estamos conectados vamos a poder tener comunicación en tiempo real al respecto de las dudas específicas que estamos visualizando sobre este tema también estoy trabajando en elaborarles un manual o sea en realidad la navegación de la plataforma es sencilla e intuitiva pero un manual nada más como para que ustedes identifiquen los principales campos cómo tienen que ingresar a la información cómo se visualiza cada uno los contenidos etcétera el instituto también ha trabajado en este tema de un canal este sí está en youtube o sea la información que está dentro de la plataforma es información privada sí como ya lo mencioné no pueden descargar los contenidos y demás pero también el instituto generó este canal de youtube que es ahí ustedes van a poder encontrar todas las conferencias que ha dado el instituto a lo largo de la historia hay conferencias muy interesantes de gente muy reconocida que aborda temas específicos sobre el proceso electoral por ejemplo aquí tenemos este méxico rumbo a las elecciones dos mil veinticuatro el gobierno constituyente o sea hay muchas la jornada electoral resultados de ofensa jurídica del voto hay muchas conferencias que son muy relevantes y que ustedes van a poder tener acceso a través de este canal en específico y bueno finalmente este ustedes deben saber el instituto de política de política y gobernanza tiene una página web en la que también aquí se está publicando de manera constante como todos los todos los procesos de capacitación habla sobre quién constituye el instituto cuál es la razón de ser este viene un catálogo específico de del tema de capacitación nada más me gustaría regresarme a este apartado de mis cursos miren aquí está publicado ya en este apartado más de una oportunidad de que descargue está publicado es un catálogo de cursos de manera general que bueno el instituto este está interesado en poder realizar este tipo de conferencias también para publicarlas en este espacio con la finalidad de cada vez ser más asertivos en los temas que estamos revisando más puntuales en toda la información etcétera ahorita que descarguen si tarda un poco es por mi conectividad de internet pero básicamente otra cosa que ustedes tienen que conocer y que es importante de la plataforma es que este espacio lo pueden revisar en el celular o sea en la plataforma sin ningún problema si ustedes acceden en el url en su celular ahí pueden hacer la revisión de todos los contenidos pueden revisar todos los mensajes que hay y demás y entonces pueden revisarlo tanto en computadora como en su celular sin ningún problema con la finalidad que hacia donde vayan donde se muevan puedan tener como todos los contenidos de la plataforma al igual que los mapas y demás también comentarles que habrá ya en su momento alguna conferencia específica sobre el tema de cómo se visualizan los mapas cómo están estructurados etcétera con la finalidad de que ustedes entiendan toda la estructura y ya después la revisión específica de los contenidos dentro de esta plataforma un segundito ya nada más está cargando esta información sobre el programa de capacitación es un poco general pero lo importante es que ustedes también visualicen cuáles son los temas hacia dónde vamos qué es lo que vamos a seguir qué es lo que van a poder visualizar en esta plataforma etcétera ya no falta nada listo por ejemplo es el programa de innovación y competitividad y la competitividad electoral y aquí menciona alguno de los temas que en algún momento se van a revisar que es el de visión de campaña ética política equidad de género inteligencia electoral el tema del marco jurídico fiscalización y financiamiento como les decía este programa en específico ya está diseñado y entonces a la brevedad se va a subir al tema de la plataforma el tema de la operación territorial también ya está ya está diseñado y entonces esto es a todo lo que ustedes van a tener acceso mediante su correo electrónico creo que es todo lo que tengo que comentar de la plataforma dije no sé si hay alguna alguna pregunta o algo al respecto del tema de la plataforma o o todo está perfecto nada más perdón veo que hay una pregunta en la plataforma que dice si tiene alguna fecha de este tener una fecha de permanencia de la plataforma si la plataforma ya está habilitada y nada más la idea es que esté habilitada de aquí a junio y ya después también iremos modificando los contenidos y demás se me olvidó comentar que la plataforma es 24 7 365 o sea está habilitada todo el tiempo no es que tenga un horario y demás ustedes pueden acceder a ella en cualquier momento con la finalidad bueno de revisar todos los contenidos que se tiene y demás hay una pregunta nada más que dice si no formas parte de ninguna organización pero estás interesado puedes tener acceso a la información sin ningún problema nada más ahí con el tema de que se identifiquen que la información que nos esté llegando se identifique estado nombre y correo con eso se les podrá dar acceso a la plataforma y se puede el instituto hacer convenios con partidos políticos para capacitar en los estados si se pueden hacer convenios es importante si estás interesado a lo mejor que nos envíen como información para ver este tema de los convenios en los estados me preocupa el tiempo restante para poner práctica todo este valioso conocimiento ¿cómo podemos contactar a los candidatos de nuestro sector electoral? no los conozco ahorita vamos a dar respuesta y el link de la plataforma se los vamos a enviar una vez que tengamos la base de datos con la información como lo mencioné anteriormente de su correo nombre y el estado donde son así nosotros cuando ya tengamos esa base de datos les va a llegar a su correo electrónico el link de la plataforma y sus accesos para que puedan tener toda la información de la plataforma listo gracias Marcela este gracias muy buena intervención creo que nos va ayudando a la construcción de los conceptos les acabo de poner en la plataforma si se está viendo si ok nuevamente lo que es si están viendo si quiero ponerles quise ponerles perdón en este momento nuevamente una lámina que ya les he mostrado en otros tiempos creo que desde la primera conversación porque quiero recordar con ustedes el concepto completo de lo que es un ecosistema político partidista y qué es lo que contiene me parece muy relevante porque sobre todo en este ámbito de tanta complejidad vale la pena tener una estructura de donde acomodar los temas y los conceptos en este diagrama lo que hay es una imagen de fondo la imagen de fondo se refiere a la existencia de bases de datos de imágenes y de datos valga la redundancia que están en las plataformas hoy en el mundo de hoy nosotros tenemos información de altísima precisión nosotros es todos los individuos en la sociedad tenemos acceso a información de altísima precisión del territorio ustedes a través de google maps entran y ven los techos de todas las viviendas y de todas las comunicaciones de todo el mundo y si existe eso imagínense todo lo que hay de base de datos de imágenes especializadas hay un conocimiento profundo del territorio tanto para los ámbitos agropecuarios como para los ámbitos de recursos como los ámbitos de reservas información que se va acumulando en el tiempo está ahí para que pueda ser utilizada en la planeación de diverso tipo de carácter empresarial de carácter económico de carácter social de carácter infraestructura en fin todos los usos eso lamentablemente no lo usan los políticos los políticos se mueven prácticamente a partir de la intuición y eso no se vale la imagen es entonces un referente para el análisis de los contenidos luego están imágenes ahí de lo que son plataformas de consulta informática esta plataforma de consulta informática incorporan los elementos que tienen que ver con la el procesamiento de los datos ya tienen que ver con puntos con estadísticas con tableros con análisis con tendencias etcétera etcétera eso es lo que está de fondo para este para estos modelos de hoy de ejercicio de la actividad pública política o gubernamental el instituto se llama de política y de gobernanza y por qué es de gobernanza porque a diferencia de la visión histórica del ejercicio del gobierno como una tarea de estado nosotros hoy vemos la gobernanza como un ejercicio participativo de la sociedad porque nos queda claro que no se trata de unos u otros sino es entre todos aún aún y lo he comentado en otros momentos un partido ideológico sin duda como es el partido comunista chino el partido comunista más grande del mundo soltó el mercado a la sociedad y por eso es que pudieron crecer a la velocidad que crece y por eso es que pudieron sacar a 300 millones de la pobreza en sólo 10 años 300 de los 1.200 millones de habitantes que tienen entonces cuando aquí en México alguien viene y plantea el debate entre jifís y pueblo es un absoluto anacronismo o sea está viviendo el personaje que plantea eso por lo menos 60 años atrás en el debate ideológico de los 60 del siglo pasado terrible pero así es así funciona muchos de los programas de los principios y de las agendas de los liderazgos y de los partidos no me detengo entonces la data en manos de la sociedad es casi por definición generadora de valor eso lo agrupamos en la diagrama en la parte del centro que tiene que ver con la ciudadanía el acceso a los datos el mundo digital de hoy en algo que hemos llamado el centro de conocimiento e innovación ¿por qué? porque en la medida que tengo acceso al conocimiento de alta precisión tengo acceso a un detonador de la creación de valor político económico y social y si tengo eso entonces tengo un potencial de creación económica brutalmente grande ok nosotros hemos organizado nosotros en el IPG la información desde la perspectiva de la sección ¿por qué? porque es en las secciones donde está aterrizado el directorio de los 100 millones aproximadamente de electores del país y ahí en la sección o de la sección usando la información proveniente de los censos económicos sociodemográficos agrupocuarios etcétera la extraordinaria información disponible en el INEGI adecuadamente procesada llegamos a un perfilamiento de altísima precisión hasta por ocupación de las personas ahora no voy a tocar el tema de ocupación pero voy a tocar el tema de niveles de ingreso entonces el ADN seccional me permite perfilar el ADN de cada sección o sea lo he comentado el conjunto de variables o sea ¿qué son los variables? la información y los coeficientes de las variables los indicadores de esas variables que me permiten determinar un territorio o sea yo puedo tener una sección de ingresos muy bajos u otra sección de ingresos muy altos y ahí tengo agrupadas unas estadísticas levantadas por el INEGI y ahí también tengo un perfilamiento o sea un directorio de personas que tienen que ver con quienes viven en el territorio a nivel de Polonia de Calle de Cera etcétera etcétera que son los sujetos del trabajo político y del trabajo de gobernanza eso está en el centro al de alrededor de eso está la presencia de los partidos en la parte superior la presencia de los liderazgos de los cuadros de los ciudadanos en la parte izquierda abajo el tema que tiene que ver con el ejercicio de gobierno y del lado derecho lo que tengo también es la sociedad organizada porque independientemente de que la estemos o no organizando para fines políticos para de vista la sociedad está organizada en sí mismo lo que pasa es que no hay conexión entre la sociedad organizada para fines profesionales para fines económicos para fines de producción agropecuaria para fines académicos para diferentes firmes con la participación en el ámbito público y eso tiene que ver con el hecho de que los partidos no se han sabido abrir a la sociedad no la convoca de hecho una verciente importantísima de lo que ustedes representan es la posibilidad de que la ciudadanía se exprese pero la ciudadanía y por qué se tiene que expresar probablemente a través de ustedes y digo probablemente a través de una acción de carácter colectivo en organizaciones ciudadanas o de carácter individual como me acaba de preguntar hace un momento Marcela oiga y si yo soy de la ciudadanía yo puedo llegar directamente a ustedes pues sí adelante sería ideal que llegaran organizados pero si no tienen canales para ser considerados pues llegan directamente y directamente interactuamos con ustedes ok en este mismo diagrama estoy poniendo en la parte inferior la palabra interconexión porque hoy esto está totalmente articulado la sociedad está interconectada y esa interconexión de la sociedad nos lleva a una comunicación participativa en tiempo real esos son las redes sociales en las redes sociales lo que tengo a la sociedad haciendo un ejercicio de democracia participativa en tiempo real o sea la democracia representativa con elecciones hace tres años para pulsar el sentir de la población pues de alguna manera ya es un anacronismo porque hoy también la población está todo el tiempo presente en tiempo real en las redes sociales interactuando acerca de los temas de coyuntura que le son relevantes el punto está en que los políticos no han tenido el talento para poder articular ese potencial de la sociedad y convertirlo ese potencial en un potencial productivo que resuelva necesidades comunique necesidades y eso esta interconexión y esta comunicación participativa nos lleva a una percepción de la sociedad acerca de lo que le está pasando y esa percepción a su vez nos lleva a una intención de voto a un compromiso o no compromiso en términos de la intención de voto bien este es un este es el concepto de un sistema ¿sí? el sistema completo que hoy se mezcla con un conjunto de elementos de carácter técnico le voy a dedicar un momento más para no quitarles más tiempo a la parte central le decía al tema de quiénes son qué hay en esa caja roja de ciudadanía a partir de un conjunto de datos a ver esta tabla la voy a tratar de leer con ustedes de una manera diferente de como pudiéramos pensar que se tendría que ver de golpe déjenme revisar la tabla de derecha a izquierda desde la última columna y de abajo hacia arriba en la última columna en la parte inferior está el número de 93.9 millones de 93.9 se refiere a la cantidad de personas en el listado nominal en elección de 2021 más entran aproximadamente al listado nominal 2.1 millones por año si la elección si los datos son de la elección de 2021 y entran 2.1 millones por año es por lo que yo estimo que hacia la fecha de la elección traeremos alrededor de 100 millones de electores alguien me dice Roberto son 98.3 98 o 99 para fines del análisis voy a usar el dato de referencia que es más memorizable que son 100 millones de electores ok aquí tengo 93 como referencia pero son vamos a visualizarlos por la escala que estamos viendo como si fueran 100 millones de electores y lo que tengo hacia arriba en los renglones son un conjunto de números que voy ahora a tratar de explicar refiriéndome hacia la derecha en el renglón de abajo lo que tengo arriba de los 93 tengo 406.000 registros que son las personas que se han nacionalizado en el país que se han nacionalizado y que hoy ya tienen padrón electoral ya están registrados en el padrón están en el estado de nominar hay un número de 2.3 millones de electores de los cuales no tengo no hemos obtenido el dato respecto de superfluamiento sociodemográfico porque no tengo amarrados los datos de los censos de las variables de los censos a esos registros por diferentes razones en el interior del país es digamos el 2% aproximadamente el siguiente número hacia arriba son 24.5 millones de electores estos 24.5 millones de electores se refieren al grupo E de la población hacia el extremo de la derecha está la E en color rojo esta es la población que se encuentra en el mayor grado de pobreza en el país son los ciudadanos eso que quiere decir que de los aproximadamente 100 millones de electores que tenemos en el país hay 24.5 esto es aproximadamente el 25% lo traemos en pobreza pobreza alta si en el grupo D que es el siguiente arreglón hacia arriba traigo 23.2 millones de electores esto es pobreza baja a ver déjeme también darles otro dato de referencia en este en estos 100 millones somos mitad hombres y mitad mujeres alguien me dice oye Roberto es que son más mujeres sí sí está bien puede ser 52 millones de mujeres 48 millones de hombres para efecto del análisis es mitad y mitad sí mitad y mitad quiere decir que traigo entonces 25 millones en pobreza extrema y de los cuales 20 12 y medio millones son aproximadamente mujeres 12 y medio por género son mujeres en el grupo D traemos 23.2 millones de electores el grupo D es pobreza baja sí el grupo de pobreza baja el D más es extrema e izquierda D más C menos y C son los que serían los segmentos de las clases medias ahí traigo 13 del lado derecho 13.9 millones 14 pues traigo 10 millones 10.5 millones y 9 millones en total en clases medias yo vería que hay 9 más 10 y medio 10 y medio más 9 son 19 y medio más 14 sí traigo 33 millones en clase media traigo 23 millones en pobreza baja y traigo este 24 millones en pobreza y traemos aproximadamente 3 más 6.8 o sea 3 más 7 10 millones en clases altas entre media alta y alta o sea si yo sumo 33 a estos 10 traigo 43 43 millones en clases medias hacia arriba ese es el perfil agregado poblacional del país bueno a ver entonces este no es un país estrictamente en pobreza extrema no este es mayoritariamente un país de clases medias sí entonces no es entendible que un movimiento como se le quiera llamar que está en este momento proponiendo como agenda política y de desarrollo un tema de asistencialismo clientelar sea el que esté gobernando entonces cuál es el problema el problema es que no nos estamos comunicando con la población y no la estamos entendiendo o sea no estamos llegando a sus intereses o sea los políticos que están pretendiendo acceder al poder no entienden a la sociedad lo cual es gravísimo es gravísimo porque entonces lo que tenemos son los resultados políticos que estamos viviendo y eso es lo que le preocupa a la ciudadanía interesada en el futuro suyo y del país sí claro ah entonces lo que está pasando es que la clase política no da el tamaño no da el tamaño y cuando ustedes se desesperan porque los políticos no participan no dan el tamaño y quieren participar yo les digo sí está muy bien pero se tienen que preparar porque la clase política no da el tamaño porque no estudia porque no se informa porque no profundiza porque no diseña por eso es y entonces ¿qué es lo que sucede en la clase política? la clase política se habla a sí misma se hablan entre ellos ¿sí? se circulan los mensajes entre ellos las columnas de los periódicos son para ellos los chismes se los pasan entre ellos las apreciaciones son entre ellos no tienen que ver con los intereses de la sociedad por eso es que en el hoy y de cara al proceso que viene en el 24 lo que tenemos es el arranque de algo que va a evolucionar arranca en el 24 va a tener que ver con el 27 y va a tener que ver con el 30 de cara al 50 ¿por qué? porque lo que hará este país grande es que tenga la capacidad su liderazgo de conducir su talento el recurso más valioso del país es el talento de la sociedad no es el petróleo no son los minerales es el talento eso exactamente es lo que no conocemos me regreso entonces lo que tenemos es un país de clases medias sí eso lo que ha construido México a lo largo del último siglo clases medias oye se nos quedaron 25 rezagados sí abordemos las características de cada uno de esos 25 a ver vamos revisando las columnas en el grupo voy a ir ahora de izquierda a derecha en la columna de 18 a 24 años tengo 14.2 millones de ciudadanos 14 15 millones pues cerrando 25 a 29 y decía es que entran dos por año ok entonces 25 a 29 tengo 14.11 perdón .4 millones de ciudadanos 11 y medio en 30 a 34 tengo 10.3 en 35 a 39 tengo 9.6 si sumo 14.5 déjame sumarlo agregado estoy haciéndolo de memoria más 11.5 tengo ahí 15 más 11 26 más 10 36 más 9 45 o sea traigo 45 millones en juventud si defino juventud como menores de 40 años o sea traigo una reserva de talento muy valiosa en el país con un perfil demográfico por delante muy importante evidentemente ese perfil demográfico no le vamos a ofrecer subsidios de por vida pues así no es a ver déjenme abrir esa caja la caja de la juventud ahí sí encuentro datos delicados ¿por qué? porque si me detengo yo en la primera columna de 18 a 24 años donde traigo 14.2 millones me encuentro que en el cajón donde se cruzan 18 a 24 con el grupo E traigo 4 millones de ciudadanos es un número muy grande 4 millones de jóvenes entre 18 y 24 años en el cajón E me refleja que traigo jóvenes sin educación necesaria para sobrevivir en el siglo 21 ese es un gran tema y en el siguiente cajón hacia arriba en el D traigo 3.6 o sea la suma de 3.6 más 4 0 4 millones me da 7.7 millones o sea si si traemos en el grupo de 18 a 24 un problema grave porque traemos a la mitad de los jóvenes entre pobreza de los 14 la mitad entre pobreza alta y pobreza a ver estos 7 millones para sacarlos de la pobreza como le hacemos estos 7 millones para sacarlos de la pobreza los tenemos que preparar desarrollar su talento entonces aquí empiezan a aparecer acciones específicas de causa a lo que se refería Leopoldo Molina estos 4 millones en la era digital hay que subirlos a modelos educativos totalmente nuevos el modelo educativo de Vasconcelos del 21 de 1921 del siglo pasado y de Torres Baudet del siglo pasado ya no es funcional en el 2025 y cuál es la reforma educativa que vamos a poner sobre la mesa no hay no hay propuesta no sólo eso estos muchachos entre 18 y 24 años estos 7 millones no tienen acceso a educación tecnológica y no tienen acceso a educación tecnológica porque los gobiernos no han hecho el esfuerzo de construir el nuevo modelo tecnológico entonces independientemente de que le demos o no subsidio en eso que llaman jóvenes construyendo el futuro la realidad es que es imposible bajo esa modalidad sacarlos de la pobreza no es un asunto de subsidios es un asunto de modificar el modelo educativo es un asunto de atender la causa de ellos porque imagínense lo que representa si no resolvemos el tema de estos cuatro millones que están en el grupo E lo que va a significar que subsidiemos durante 50 años a estas personas a lo largo del tiempo porque un joven de 18 años que en este momento no se prepara para ser productivo en el siglo XXI habrá que subsidiarlo en algún momento y el Estado no tiene los recursos para hacer eso ante esa circunstancia entonces por eso es importante hablar de cada uno de los segmentos de cada uno de los cajones porque a su vez estos jóvenes de 18 a 24 de los cuales dos millones son jóvenes y dos millones son mujeres van a empezar a reproducirse o ya se están reproduciendo y van a reproducir sus condiciones de pobreza entonces a ver no es la simplicitud de los temas los que debemos de abordar sino la complejidad de la sociedad y la necesidad de ir a fondo y si me preguntan oye Roberto y tenemos el talento para sacar a estos cuatro millones de 18 a 24 de la pobreza extrema y estos 3.2 millones de 25 a 29 de la pobreza extrema y estos 2.7 millones que entre 4 más 3 2 son 7 más 2 y pico 10 millones de la pobreza extrema yo digo sí tenemos que mover dos variables tenemos que mover educación y tenemos que mover ocupación pero cuando tenemos un país que se encuentra pegado al centro económico más importante del mundo ¿cómo es posible que no tengamos el talento para proponer los cambios si lo tenemos pero lo que no tenemos son los liderazgos lo que no tenemos en la conducción lo que no tenemos son las políticas públicas lo que no tenemos son las acciones eso es lo que nos está quedando afuera entonces cito solo tres cuatro o cinco cajones y así puedo irme junto con ustedes analizando cada uno de estos segmentos déjenme hacer un contraste simplemente vean la enorme diferencia que hay en términos de densidad poblacional entre los que se encuentran en el segmento 18-24 años en el pobreza extrema cuatro millones y los que se encuentran en los más altos ingresos 358 mil en los dos extremos es 10 a 1 lo que me encuentro en C más que es población de altos ingresos no es riqueza extrema pero son 800 mil más 300 me dan 1 200 1 100 aproximadamente y si sumo los dos de abajo el de y me dan 7 y medio de un lado tengo un millón 300 1 100 358 885 que son los que van a las escuelas privadas y del otro lado tengo los 7 y medio 7 6 millones que van a la escuela pública y que no tienen los instrumentos díganme si no está ahí la segregación ahí está la explicación de por qué no estamos pudiendo sacarlos porque no les estamos dando los elementos para que vivan productivamente en el siglo 21 ahí está es un asunto de fifís y oligarcas o es un asunto de incapaces yo digo que es un asunto de incapaces yo digo que es un tema que tiene que ver con la transformación pero no para atrás para adelante con el aprovechamiento del cambio tecnológico con el aprovechamiento de los nuevos instrumentos hoy no es entendible que no se pueda terminar la preparatoria a distancia si están todos los medios tecnológicos para hacerlo o terminar la secundaria pero hay que construir los modelos de gestión de la educación para eso eso está no no está y por qué no está porque nos la hemos pasado perdiendo el tiempo en el tema ideologizando el problema culpando unos a otros si ahí está la razón de la pobreza si no es un tema de recursos es un tema de talento de dirección si y déjame decirle algo gravísimo en el discurso del frente esto no está si eso no está y si no está esto entonces cuál es la antípoda que le vamos a ofrecer a la sociedad contra un segundo piso de la 4T el segundo piso de la 4T significa no desarrollo más subsidios si lo que aquí está en este dato presente es la necesidad de resolverlo desde otra perspectiva es hipotéticamente la perspectiva de una sociedad participa crítica crítica porque lo estoy haciendo en este momento es crítica participativa y preparada para conducirse en el mundo del siglo 21 es posible sacar a 25 millones de la pobreza extrema en un periodo de 10 años claro que se puede China sacó 300 millones de personas de la pobreza extrema en 10 años la escala es prácticamente 1 a 10 ellos traen aproximadamente 1200 1300 millones de habitantes nosotros traemos aproximadamente 130 somos 1 a 10 tenemos las condiciones tecnológicas y políticas para poder hacerlo donde están los liderazgos que lo van a hacer es lo que no tenemos lamentablemente es lo que no tenemos entonces la decisión las decisiones que hay que tomar en la elección del 24 es o nos quedamos anclados en el pasado disputándonos unos con otros o nos ponemos a crear valor entre todos e incorporamos a la sociedad al trabajo político y ustedes son una expresión de la sociedad se incorporan pero se tienen que incorporar a partir del conocimiento y de la preparación y aquí apunté solo un un elemento decían probablemente que tendríamos que estar definiendo desde este tablero así simple desde este tablero y seguramente si nosotros le damos a estos cuatro millones de jóvenes que están en la pobreza extrema opciones reales de causas y los subimos a proyectos de ellos de su desarrollo vamos a tener esos votos y no es un asunto de carteleras no es un asunto de fotos con uno o con otro no es un asunto de la definición de las políticas públicas y los instrumentos para hacerlo y me he quedado atorado en un solo tema educación en grupos de bajos ingresos puedo ir cubriendo todo el tablero a lo largo de las siguientes sesiones pero precisamente esto es lo que tenemos que revisar con los candidatos para cada uno de los territorios si no es posible que los candidatos que van a querer ser presidentes municipales diputados locales diputados federales senadores no conozcan esto porque entonces mi pregunta es oigan y de que si saben si de grilla pero la grilla no crea valor de polarizar eso no crea valor de usar el recurso público y repartirlo eso no crea valor que de que si saben si a que se comprometen si después de identificar las necesidades cuáles son los compromisos concretos a los que van a llegar en campaña no es un asunto de nueva política o vieja política es un asunto de buena o mala política es un asunto de buenos o malos liderazgos es un asunto de liderazgos capacitados o no no leales no es un asunto de capacidades perdón que me haya excedido pero es lo que quiero es darles a ustedes la perspectiva desde donde en el instituto de política y gobernanza vamos a ir viendo los temas y cómo es que nos estamos intentando comprometer con ustedes para ir hacia adelante en los procesos formativos querías comentarme algo marcelo hay preguntas que según su análisis las personas en pobreza grupo de es parte de la clase media en pobreza grupo de a ver es no es clase media pobreza no es clase media sin embargo cuando nosotros consultamos a las personas en pobreza baja se definen a sí mismo como clase media y aquí déjenme decirle para llegar a la definición de pobreza o de no pobreza tiene que ver con datos de ingreso y tiene que ver con el número de años de estudio si alguien que no ha logrado resolver la secundaria completa que es la condición en la que me encuentro del grupo de le va a ser muy difícil encontrar ingresos productivos que le den la satisfacción de sus necesidades o sea alguien que no acaba la secundaria difícilmente puede dar el salto hacia arriba atender sus necesidades tenemos que por lo menos en la sociedad del mundo de hoy hacer que termine la prepa y que cuenten con un conjunto de especialidades a las cuales pueden llegar desde los dispositivos tecnológicos ¿no hay acceso a la plataforma? pues si se inscribe sí otra pregunta ¿qué pasa si los candidatos en estados municipios y congresos no quieren apoyarse en esta estructura y su plataforma de capacitación? ¿qué van a hacer la campaña como siempre? ¿qué quiere decir como siempre? depende de donde venga van a hacer marketing si vienen de las estructuras convencionales del PRI del PAN y del PRD van a hacer marketing político ¿y eso cómo se resuelve? ya lo hemos platicado el marketing político se hace con encuestas y con grupos de enfoque las encuestas y los grupos de enfoque no llegan a la granularidad de la que le estoy hablando en este momento si participan en los ejercicios de formación que les estoy planteando en este momento van a tener acceso a la información de precisión otra pregunta ¿se puede armar esta plataforma con respecto también a necesidades de educación seguridad economía etcétera? desde luego que sí por eso es que el dato que les estoy dando en este momento es un indicador sociodemocrático agregado hay que hacerlo en respecto de cada una de las variables que me están comentando y finalmente ¿el nivel socioeconómico se puede tener dividido por género? la tabla que presentó de los niveles socioeconómicos no hay que no tiene que ver con género el nivel socioeconómico tiene que ver con ubicación en el territorio y tiene que ver con acceso o no a servicios de formación y capacitación ya en a ver la pregunta sí es muy válida no lo tenemos desagregado por género partimos de la idea que hoy hay igual nivel de oportunidades para hombres y para mujeres precisamente y qué bueno que me lo preguntan nosotros estamos trabajando aquí en el Instituto de Política y Gobernanza un grupo de consultoras que tienen que ver con género porque sí hay definiciones de género que vale la pena que consideremos y eso me permite apuntar un hecho a ver hoy no hay campañas para mujeres no hay concepto de campañas para mujeres no lo hay entonces hoy hombres o mujeres en campaña van al mismo concepto de campaña sin embargo de manera natural las candidatas mujeres y son la mitad por las acciones afirmativas de los 20.000 candidatos 10.000 van a ser mujeres deberían de tener una campaña diferenciada y esa campaña diferenciada debería de acudir a lo que me da la impresión que es la preocupación de lo que me están preguntando ¿hay diferenciador? a lo mejor sí sí es cuestión de que lo estudiemos oye y hay todavía una diferenciación que tiene que ver con elementos de carácter cultural si hay una diferenciación hay una diferenciación de expectativas y en qué grupos y en qué estratos culturales eso es lo que hay que ver y hay una situación de violencia que tiene que ver con las relaciones de pareja si la hay y ya en este momento sabemos que dependiendo del territorio hay aproximadamente entre el 33 y el 50% de los hogares con jefe de familia mujer lo cual implica entonces que la jefe de familia se tiene que hacer cargo de todas las responsabilidades oye ¿y tiene las capacidades de la mujer para hacerse cargo de todas las responsabilidades? no no lo tiene porque es unitaria entonces eso significa que el estado tiene que asumir responsabilidades de protección social ah entonces una causa que hay que considerar primaria en la campaña de mujeres es la protección a los hijos de las familias de las mujeres que son jefes de familia oye y entonces ¿por qué les quitaron las guarderías? es lo que yo pregunto hace unos días tuve una reunión con el presidente municipal según los municipios de la conurbación yo le pregunté oye ¿en la agenda municipal tienes protección para mujeres para apoyar a los hijos de las mujeres que son trabajadoras y jefes de familia porque son trabajadores del área metropolitana de la Ciudad de México? me dijo no Roberto hemos habilitado aproximadamente unos 20 locales de guarderías le digo pero por las datos que tienes tú necesitas 400 guarderías me dijo sí Roberto pero no hay dinero para eso entonces resulta que sí hay dinero para hacer refinerías pero no hay dinero para guarderías ¿y qué es más importante? ¿el petróleo? o el capital y no es pregunta como diría una amiga mía ¿se pueden cruzar esta tabla de datos de pobreza con lo del Coneval? sí, claro de ahí está tomado ok perfecto este me da más una última pregunta ¿va a tener un costo? ¿cuál va a ser el costo? esto que estamos dándoles a ustedes es costo cero gratuito el tema de la plataforma ok es un asunto de que lo reducemos yo hasta ahora le he dado costo cero a las conferencias pero lo que son plataformas digitales no lo hemos considerado pero si ustedes me lo empiezan a pedir lo revisamos y vemos cómo es que se lo debemos de dar porque a lo mejor estoy pensando lo que yo les mostré es una tabla de datos a lo mejor más que la plataforma lo que tendría que darles son tablas de datos tablas de indicadores con los cuales ustedes trabajen ok para lo que quieran hacer a ver yo estoy convencido de que el futuro de la política está en los ciudadanos en la medida que se involucren se empoderen y pasen a formarse para tomar decisiones de otra manera no podemos resolver eso de lo que estamos hablando ok hay otra pregunta el correo electrónico donde vamos a recibir la gente que se interesa en el acceso a la plataforma es jmwong arroba instituto de política y gobernanza punto mx ya se lo pusimos en el chat y la información que se requiere es nombre completo correo electrónico estado y en caso de pertenecer alguna organización y teléfono por favor nada más hay una pregunta también específica que dice ¿qué relación tiene la candidata Xochitl Galvez con el IPG asesorial? ninguna 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 porque se ríen por la pregunta ok gracias gracias gracias